Música Amigos de toda Centroamérica, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. En esta oportunidad vamos a analizar los beneficios de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras y sus implicaciones en toda la región. Y es que a partir del lunes 26 de junio ya se hizo efectiva la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Vamos a ver de qué se trata. Un territorio aduanero único con libre tránsito de mercancía, un arancel común y cero puestos fronterizos internos se estrena entre Honduras y Guatemala. Se trata del nuevo modelo de unión aduanera que entra en su primera fase activando tres puestos de control en el Florido, Agua Caliente, Corinto y Entre Ríos. La unión aduanera contempla una factura y declaración única, se elimina el trámite aduanero de terceros y se acaba con los archivos de papel. La idea es acelerar los procesos. Se contará con una agencia virtual, un sistema gratuito para el contribuyente. Los datos se transmitirán de forma electrónica y quedarán registrados en ambos países. El pago de impuestos se hace en el país de destino. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras es el primer territorio aduanero único en América. Expertos del Banco Mundial coinciden en que esta unión aduanera marcará un hito en la integración económica de Centroamérica, una aspiración que la región ha tenido desde 1960. Bueno, ya prácticamente 50 años de este hecho histórico que se concretó el 26 de junio de 2017, ya efectiva entonces la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. A esta hora vamos a El Salvador, porque allí está la directora de la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica, Silvia Cuellar. Bienvenida, señora Silvia. Mucho gusto. Es realmente un gusto estar conversando con ustedes. Fíjense que también para nosotros es un honor que nos pueda atender y brindarnos estos minutos acá hoy al cierre conversando sobre este tema de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. ¿Cómo ven los exportadores de toda Centroamérica este paso de haber llegado a lograr esta unión aduanera? Mira, para nosotros realmente lo hacemos como ejemplo a seguir, porque es lo que hemos estado hablando por tanto, tanto, tanto tiempo, ¿verdad? De llegar a que Centroamérica realmente sea, se integre toda Centroamérica, toda la región, y en este caso pues también podríamos incluir Panamá. Entonces, Honduras y Guatemala toman el primer paso, pues, y en ese sentido ellos gozarán de libre circulación de más del 95% del nivel de salario que tienen y aproximadamente el 70% del comercio bilateral que tienen actualmente entre ellos. Nosotros en El Salvador estamos hasta en el mismo Triángulo Norte. O sea, hemos insistido como sector privado de que el tema de la unión aduanera es importante definirlo, es importante implementarlo. Ya teniendo el ejemplo de estos países, pues, por supuesto que nosotros estamos tratando y promoviendo de que tenemos que hacer pasos más avanzados, pues, para llegar a que esto se consolide y incluso, pues, por supuesto, alargarlo a Nicaragua y precisamente a Costa Rica. Sabemos que no es un proceso que ha estado fácil, sabemos que cada país, pues, tiene sus requerimientos, tiene sus prioridades, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un proceso, pero lo que nosotros creemos es que lo que tenemos que hacer es agilizarlo más, ¿verdad? O sea, es un gran avance también que todo el tema, ya no, y ustedes mismos lo dijeron, es un gran avance el no tener papeles, sino que todo se haga virtual. No saben cómo estamos nosotros luchando aquí en el país por qué eso sucede. Tenemos hasta la contribución de organismos internacionales para la región, así como en la IDEA, así como en el BID, precisamente trabajando sobre este tema, ¿verdad? Entonces, para nosotros, y para la región, y para FECAESCA, es un tema que hemos estado conversando y es un tema que nos interesa a que se agilice, a que todos nos vayamos sumando a esta iniciativa que ya tomó Guatemala y Honduras. Señora Silvia, vamos a ver un poco cómo funciona, cómo trabaja también la unión aduanera, que, bueno, tiene algunos parámetros específicos, además de que existe una factura única. Vamos a ver cómo entonces también la libre circulación de mercancía es uno de los factores que va a comenzar a ejecutarse también el prechequeo migratorio y el uso de una factura única, la factura única centroamericana. Es parte entonces del funcionamiento de lo que sería esta unión aduanera. ¿Ustedes ven, señora Cuellar, que sí se va a aplicar, que sí se está aplicando y que es factible y mucho más cómodo para los comerciantes, para generar y propiciar las exportaciones? Claro, imagínate que uno de los principales cuellos de botella que tiene la región para que el comercio se amplíe, precisamente es el tema de la facilitación en frontera. Esto aquí se facilita completamente. Imagínate, realizar todos los trámites llenados, transmisión y pago, todo electrónicamente. Aquí se está buscando que desde tu empresa, tú llenas todos esos trámites, pues, en línea, no te tienes que mover. Antes, todo esto ha venido mejorando y en sus países también, en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, un cargamento? Pero ahora vamos a tener en línea desde tu propia empresa. Vamos a tener los permisos sanitarios y efectos sanitarios utilizando la modalidad de notificación MSF. Y eso quiere decir que incluso esos permisos van a valer para el otro país. Eso es contar con el reconocimiento mutuo de los registros de salud, ¿no? Y eso se ha estado trabajando y es que eso tiene que ser así. Fíjense. Aplicar los procedimientos en el reglamento operativo de la unión aduanera, pues, hay un procedimiento que tiene que quedar claro. O sea, lo que estoy tratando de decir es que esto se tarda, porque precisamente todo se tiene que ordenar a su mismo propósito, a su mismo fin y a su mismo ordenamiento. Y esto ya ha estado ordenado en Fretulés y Guatemala. Claro, nosotros todo esto lo vemos bien. Hay que ver en el camino cómo funciona. Pero de acuerdo a lo que nosotros tenemos y la información es que está funcionando. Quiero decirte que dices a ver, paso, el 18 de julio nosotros tenemos aquí el Congreso de Exportadores y tendremos a la presidenta de la Cámara de Exportadores precisamente de Costa Rica, a la directora general de la Asociación de Exportadores de Guatemala, al director ejecutivo de la Cámara de Honduras, precisamente para hablar sobre el tema de la unión aduanera y sobre el tema de cómo incorporarnos. Buenísimo. De eso vamos a preguntarle en la próxima parte, señora Silvia. Interesante conocer todos estos pasos que ustedes están dando para unirse, que es lo más importante en estos momentos, unirse toda la región centroamericana. Pero vamos a una pausa. Al regreso vamos a tener a Fanny de Estrada, ya es presidente de la Cámara de Exportadores de Guatemala, también ampliando un poco sobre este tema. Ya volvemos con más al cierre. Amigos, continuamos al cierre, hoy analizando la situación en que se puede presentar a futuro con esta activación y ya entrada en vigor de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. A esta hora tenemos vía Skype desde Guatemala a Fanny de Estrada, es presidente de la Cámara de Exportadores de Guatemala. Señora Fanny, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Es de verdad un verdadero honor ser parte de compartir con tu audiencia. Fíjense, hace pocos días empezó a regir la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, pero ¿en qué consiste esta unión y cuáles serán los beneficios? El propio mandatario de su país, el propio mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, nos lo explica en la siguiente nota. Vamos a verlo. Este logro fue posible gracias al invaluable acompañamiento de las instituciones hondureñas que bajo el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández impulsaron de la mano de sus homólogos en Guatemala este proceso. El comercio bilateral contará con un libre tránsito en un alto porcentaje, ya que se cuenta con una armonización arancelaria homologada casi en un 100%. Se contará con tres puntos físicos de control integrados, es decir, oficinas de aduana y control migratorio en una misma ubicación, agilizando el movimiento de mercancías entre ambos estados. Señoras y señores, la Unión Aguamera reducirá entre 21 y 25% los costos logísticos, impulsando las exportaciones, generando un aumento productivo y también en el Producto Interno Bruto, y la recaudación fiscal, y desde luego potenciando la competitividad de nuestros países. La invitación queda abierta para todos los demás países, para cada uno y los demás estados que conforman el SICA, y la invitación es a comprometernos y seguir avanzando, como indica el protocolo de Guatemala, cuando dice, a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana. Así es, ese era el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, explicando un poco entonces de qué se trata esta Unión Aduanera. Señora Fanny, Fanny de Estrada, comparte con nosotros estos minutos acá al cierre. ¿Cómo ven ustedes la activación, ya la puerta en marcha de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras? Sí, Gustavo, miren, nosotros como empresarios que hemos dedicado toda la energía de nuestra institución por muchos años a export, a aumentar las exportaciones, esto lo vemos como llegar a un sueño que se ha perseguido en todo Centroamérica a lo largo, por más de 50 años. Bueno, yo, nosotros lo interpretamos esto como una cosa muy concreta, porque realmente hay un cambio muy profundo. El tema es que ahora el comercio entre Honduras y Guatemala ya no va a ser un tema de comercio exterior, sino que esto se vuelve una especie de comercio interno. Mientras antes, para nosotros enviar o recibir productos de Honduras teníamos que hacer una operación de exportación o de una operación de importación, eso ahora se convierte en una operación que va avalada por una simple factura, como que ustedes, por ejemplo, desde San José estuvieran mandando algo a otra ciudad dentro del interior del propio Costa Rica. Ahora lo que va a ir es una facturación. Entonces, el tema deja de ser controles aduaneros para convertirse en lo que todos en el día a día, los comerciantes en el día a día hacen dentro de un país, que son los controles tributarios por la relación que tienen con el ente tributario del país. O sea, que deja de ser de una costa aduanera para volverse una costa tributaria. Efectivamente, son tres fronteras las que se están poniendo en el inicio. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar y acompañar. Es un hecho histórico como empresarios que estamos en el comercio con Centroamérica. Estamos dispuestos a poner todo en nuestra parte para que este mecanismo funcione. Hemos visto, hemos dicho pues que las cosas cuando hay voluntad política se pueden hacer y tal vez lo que ha tardado tantísimos años esto lo lograron porque arrancó el esfuerzo en 2014, pero sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo los grupos técnicos durante 19 reuniones consistentemente fueron avanzando en las diferentes homologaciones, en los diferentes procesos, cuáles productos son los primeros que van a entrar. Pero eso tenía que ir acompañado también de modificaciones muy fuertes en temas informáticos, en la instalación de nuevas tecnologías, en la transformación física de las aduanas. Señora Fanny, están instaladas esas nuevas tecnologías y también nos podía apuntar cuáles serían esos primeros productos que ya están comenzando a pasar con solo una factura, como usted lo explica. Efectivamente, hay toda una lista que pasa, que empieza ya a comercializarse y le voy a leer porque hay unos productos que todavía conforme avance el tiempo de las negociaciones y se prueba el sistema. Ahorita, por ejemplo, está piso cerámico, todo lo que es productos de plásticos, manufacturas de papel, metalurgia, granos y cereales, pinturas, ceras, vestuarios y textiles, vidrio, congeladores, calzado, manufacturas de caucho y otro tipo de manufacturas. Su pregunta es importante porque un sistema como estos no puede arrancar de un día para otro, precisamente porque hay muchos cambios en infraestructura, personal nuevo que se tuvo que ubicar, personal que fueron trasladados de las autoridades hacia los puentos fronterizos y no solo de una dependencia, sino porque aquí entran temas de migración, temas de los ministerios de agricultura, temas de seguridad, los propios temas de fiscales, la propia aduana, en fin. Entonces, se dejó un periodo de seis meses para hacer el proceso en transición. Entonces, ahorita las empresas que están pasando, pues son empresas que ya estaban haciendo periodos de prueba antes, digamos, son pocas, para que poco a poco, durante estos seis meses, se vaya haciendo la transformación del FAUCA hacia el FIDUCA. O sea, el FIDUCA ya es una factura. Entonces, es un proceso que va, digamos, se van a ir familiarizando a lo largo de este semestre. Fíjense, señor Rafani, también quería preguntarle, ¿quién es el más beneficiado? ¿Quiénes son los más beneficiados con esta activación y entrada en vigor ya de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras? Mire, está aprobado a nivel mundial y esa es la razón por la cual la última cumbre de la Organización Mundial de Comercio se enfoca ya no en aquellos temas viejos de bajar aranceles y reducirlos. Ahora, todo el mundo está enfocado a la facilitación del comercio, porque está demostrado a nivel mundial que el comercio genera crecimiento económico. Pero con tantos obstáculos que existen todavía en el intercambio centroamericano, esas grandes colas que se forman en todas las fronteras, todos los empresarios vivimos eso, pérdida de tiempo, costos altos, la inversión de los propios dueños de los contenedores, las rastras o como se le llame, los camiones que jalan la carga entre todo Centroamérica, pasan por periodos muy largos y en colas en las fronteras y aduanas, producto de procesos todavía que se hacen en forma anticuada, la existencia de papeles, la existencia de firmas. Esto es una realidad que hemos vivido. Entonces, los primeros, los beneficiados, es el propio crecimiento económico de los países, porque la facilitación del comercio ayuda. Y hay una serie de números que fueron presentados durante ese día, durante la reunión, donde se habla de que se pueden generar empleos alrededor de unos 15 mil, la pueden llegar a unos 50 mil, que el Producto Interno Bruto puede crecer alrededor de un 1%, que los costos de transporte se pueden reducir hasta en un 25%. Nosotros, como guatemaltecos, mandamos unos 850 millones de dólares al año a Honduras. Ellos nos mandan a nosotros unos 400 millones y eso, pues, está previsto que este comercio, al volverse fácil, es que mire, por ejemplo, cualquier persona, digamos, que está pensando hacer un negocio, digamos, a la juela, por decirle algo, no tiene esa persona ya que estarse preocupando porque va a hacer una exportación, sino se vuelve como una operación doméstica, por lo que le decía al principio, ¿verdad? Entonces, solo eso le quita una carga psicológica muy grande al comercio. Y si los transportistas que van con los camiones, van con toda su documentación preparada electrónicamente a través de sistemas con anterioridad, llevan sus impuestos preparados, porque aquí lo que desaparece, pues, obviamente, son los impuestos arancelarios, pero el tema del impuesto al consumo, no sé cómo se llama en Costa Rica, pero aquí se llama el IVA, Impuesto al Valor Agregado, puede ir preparado, y usted pasa solo con, digamos, una de sus tarjetas, en una forma muy rápida, porque lleva también sus otros procesos adicionales en materia de fitosanidad, en materia de las otras autoridades que intervienen en una frontera. Muchas gracias, señora Fanny, de verdad, gracias por todos sus aportes y por todas las cifras que nos ha brindado. Muchas gracias y esperamos en algún momento, pues, que este proceso sea todo un éxito, estamos dispuestos a ponerla aparte y verlos a ustedes como Costa Rica incorporados en algún momento. Qué bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Fanny Destra, presidenta de la Cámara de Exportadores de Guatemala, conversando hoy con nosotros sobre este interesante tema que tiene que ver con la activación de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24. Así es, continuamos al cierre hoy analizando la activación de la unión aduanera entre Guatemala... No, me equivoqué. Amigos, volvemos con ustedes al cierre Hoy analizando este tema de la activación de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala Y es que también tras la 70ª reunión de cancilleres del sistema de integración centroamericana Que se llevó a cabo en San José de Costa Rica El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales No ocultó su deseo para que El Salvador y Nicaragua también se incorporen a la unión aduanera Que recientemente establecieron Guatemala y Honduras Veamos que más dijo el jefe de la diplomacia, Chapina Nosotros esperaríamos que países como El Salvador, como Nicaragua Puedan sumarse muy pronto a la unión aduanera Hay un crecimiento importante en la economía tanto de Honduras como de Guatemala Y queremos que este crecimiento lo puedan compartir también El resto de países de la integración centroamericana Y también el nuevo secretario general del SICA, Vinicio Cerezo Se expresó sobre este tema Hablando también del esfuerzo que hacen los países de la región centroamericana Por llegar a establecer esta unión aduanera De hecho los procedimientos, los requisitos y los mecanismos Están bastante avanzados entre todos los países Se hablaba de que lo importante de lo que logró Guatemala con Honduras Es que se tomó una decisión que estaba pendiente de tomarse hace 50 años Porque la unión aduanera no fue planteada en el proceso de paz hace 30 Sino que es desde la primera parte de la integración centroamericana Que fueron los años 60 Por lo tanto, exactamente lo que yo les estaba diciendo Lo que se hizo en la unión aduanera es Encontrar cuáles eran los puntos donde se podían poner de acuerdo Y tomar decisiones para implementarla Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo ponerse de acuerdo para empezar entonces a activar la unión aduanera Entre todos los países de la región y que no sean solo Guatemala y Honduras? Silvia Cuellar, directora de la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica Está con nosotros ¿Cómo hacer, señora Silvia, entonces, para llegar a un acuerdo Y que todos los países de la región se conviertan entonces en una sola área Que no tenga ningún tipo de fronteras, en este caso aduanales Para propiciar las exportaciones y el comercio? Mire, yo creo que el proceso ya está como caminando, ¿no? Y precisamente CIECA está trabajando mucho en esto Aquí lo importante es ir dejando a un lado Porque de eso se trata ¿Qué productos son los que son sensitivos? Para llegar a una unión aduanera como tal Es lo que hizo Guatemala y Honduras Dejó por fuera aquellos productos que eran sensitivos Y marchó sobre todo lo demás Yo creo que eso es lo fundamental Que cada uno de nuestros países Pues defina cuáles son esos temas sensitivos Eso dejarlo al final Y trabajar con lo que estamos de acuerdo Igual, mira, hay proyectos que ya están caminando Por ejemplo, por ejemplo, en El Salvador Tiene aquí un proyecto que a partir de diciembre Nosotros ya vamos a tener paso libre en aduanas Esto más similar a lo de la unión aduanera Solo que siempre sigue el permiso hasta que la unión aduanera no se consolide Pero eso quiere decir que uno de los temas fundamentales Que es todo en línea Eso ya va a estar dado Eso facilita más todo este procedimiento Pero, por supuesto, lo que dije anteriormente Primero es cuáles son aquellos temas sensitivos Dejarlos por último Y trabajar con todos aquellos temas que estamos de acuerdo Yo te aseguro que estamos más de acuerdo en temas Quiero decir, estamos, la mayoría de lo que tenemos Estamos muy de acuerdo Y la minoría no estamos de acuerdo Esa minoría que no nos haga A que no avancemos con la unión aduanera Deberíamos de hacerlo al revés ¿Verdad? En la unión está la fuerza Fíjese señora Silvia Cuellar También, ¿Usted cree que están dadas las condiciones En tanto a nivel técnico como a nivel de infraestructura También para que esto se haga realidad? Yo te puedo decir por El Salvador Y creo que también he visto bastante avance en Nicaragua Y por supuesto ustedes tienen mucho avance Pero en El Salvador Uno de los temas Uno de los aspectos fundamentales Al que nosotros puedo decirte Que en estos últimos años Le hemos estado como que poniendo más fuerza Es precisamente la infraestructura De los puestos Porque tiene que ser libre, ¿verdad? Que la infraestructura sea la adecuada Y más que todo Que toda la parte electrónica Este Para responder A ese cúmulo De demanda que va a tener En cuanto a El paso de toda la tramitología En línea Hemos insistido aquí Que uno de los puntos más fundamentales Es invertir en eso Porque tú tienes que tener Los sistemas debidamente adecuados Debidamente Tecnológicamente hablando Y avanzados Y con suficientes repositorios Se llama repositorios Donde entra toda la información Y esa se guarda Aquí en El Salvador Hemos tenido problemas limitantes En ese sentido Pero ya Ya afortunadamente Hay proyectos que pues Están invirtiendo Para solventar esa situación Entonces Te puedo decir Que no estamos listos En un 100% Pero sí Te puedo decir Si ha avanzado mucho Y que A nuestro juicio Por lo menos En un 70% Podríamos estar ya listos Entonces Es poco lo que hace falta Es ponerse Ya El firme propósito De hacer Así es El firme propósito Entonces Y la intención También como La activación Entre todos los países Para unirse En esta Esto lo que sería Una región Aduanera En Centroamérica Muchas gracias Señora Silvia Es un gusto Hablar con ustedes Silvia Cuellar Directora de la Federación De Cámaras de Exportadores De Centroamérica Desde El Salvador Estuvo con nosotros Analizando este tema También Fanny Destrada Presidenta de la Cámara De Exportadores de Guatemala Hoy compartió con nosotros Estos minutos Acá al cierre Gracias a ustedes Por compartir También Y compartir con nosotros El desarrollo De esta noticia El análisis De el cómo Está en estos momentos Activándose ya En vigor La unión aduanera Entre Honduras Y Guatemala Y la proyección Para que en los próximos días También Esta unión aduanera Sea una unión Integral En toda Centroamérica Amigos Así nos despedimos Nos vemos en un próximo Al cierre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!